Diego Armando Maradona fue noticia en esta jornada. Ya ayer teníamos que dar cuenta de una discusión que había tenido con un periodista. Él está en Madrid, va a presenciar el partido entre el Real y Nápoles. Y se peleó con un colega periodista de España porque se acercó a hacerle preguntas. No quiso responderle en ningún momento hasta que de pronto el colega dijo vinimos a buscar a Diego y nos llevamos un golpe. Claro, él lo entendió como que le habían golpeado y rápidamente se dio vuelta a decirle yo no te golpeé. Y empezó la discusión diciéndole si yo te golpeo te arruino, te arranco la nariz. Entre otras cosas, bueno, todo esto, por supuesto, el colega que no se había llegado a ninguna respuesta positiva, sí quedó grabado y son las imágenes que se ven aquí. Diego Armando Maradona, la salida del hotel, donde está alojado y donde ya se sabe además que va a dar la arenga previa para Nápoles, lo confirmó el presidente de la institución napolitana en la previa de lo que será ese partido por la Champions League. Pero hoy fue noticia, otra vez a la mañana, porque hubo una fuerte discusión, gritos fuertes entre Maradona y su novia Rocío Oliva. Dicen las autoridades del hotel que llamó Rocío Oliva a los conserjes, que llamó a la recepción pidiendo ayuda porque la estaba golpeando y ellos llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, ninguno de los dos quiso hacer la denuncia, por lo tanto, verificaron que había dentro de la habitación, no encontraron nada raro y terminaron huyándose. El que habló fue el abogado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, y dijo que eso llamó simplemente para pedirle que la comuniquen con otra habitación y que justo escucharon un grito de Maradona y que por eso sospecharon que podía pasar algo y llegó la policía, pero que no había drogas, que no había alcohol y que no había absolutamente nada como para que lleguen a la conclusión de que le habría pegado Rocío Oliva. Esto dice a través de su cuenta de Facebook oficial, es la única red social que tiene Diego Armando Maradona, pidiéndoles disculpas a la gente, contando que él está disfrutando de su estadía en Madrid, en España, que va a disputar la previa, hablando, por supuesto, como les contaba recién, en el vestuario de Napoli, y contando su versión de las cosas. Otra vez dijo que la cuenten como quieran, una frase que ya la hemos escuchado en algún momento a Diego Armando Maradona, pero por supuesto haciendo referencia a esto que se contaba en la jornada de hoy.